...de la cruz, reconocida hoy como la primera mujer intelectual de Latinoamérica. Al verse impedida de vivir su amor por la poesía y las ciencias, Juan ha hecho el poder como único espacio de libertad espiritual en un mundo totalmente masculino. Es aquí donde la visitaba muy abriendo por personas importantes que ayudaban a ella para escuchar y desarrollar el conocimiento que ella podía aportar. En el primer momento, se desarrolla la seca de Sosfana. La seca es un lugar libre con barroces que la mantienen aisladas del exterior y de certificado. Cualquiera que quiera ella, tiene que encargar una conversación del otro lado de la tierra. En esta ocasión, recibe la visita de la mibeca María Luisa, con la cual le tardamos para el mismo sufrido. Sosfana, ¿no podéis presidir de todas las voces? No, señora. Yo ya no los veo. Hace trece años que me separan del mundo. ¿No te arrobia? La rebeldita madre agradece a mí misma tanto que me permite estudiar, escribir, escribir. Yo solo enseño tanto a los alumnos y hago las cuentas del convenio. ¿No te aburres? No tengo tiempo, señora, ya que me dan la libertad de poseer mis libros. El sosegado silencio de mis libros. ¿Que aprendiste a leer a los tres años? Me lo han contado. Sí. Era una niña curiosa, solitaria. Mi abuelo enseñó a leer y de ahí nació mi amor por los libros. Tú y yo tenemos vidas muy semejantes. ¿No me parece, señora? Sí, sí. Tú vistes un velo, yo una corona. Bueno, a ti no te dejan salir de este convento. ¿Tú crees que yo puedo escapar de palacio? Tú sigues una regla y yo un protocolo. Tú, a los veinte años que invirtiste al convento, también me lo han contado. Yo, a los veinte años me casé. A veces me pregunto, ¿a cuál de los dos, a cuál de las dos es el más pequeño en su mundo? Señora, ¿puedo contestarles con cuatro pobres versos, niños? Sí. Para el alma, no hay encierros ni prisiones que le invidan, pues es solo la prisión la que se forma ella misma. Me gustaría que fuéramos amigas. Si así lo desea, así sea. Como ustedes escucharon, su pana desde pequeña era una niña prodigia. Aprendió a leer a los tres años y desde el conto comenzó a cultivarse. Al retirarse de la guerrera, su pana pide a la confesión con el padre de Ana, también amigo suyo. Como toda buena religiosa, una forma de estar con Dios es mera y de la confesión. Y es ahí no debería darles los datos sobre cosas que llevamos bien. Estas rocas de desvanidades, su pana, no pareces darte cuenta. Esos poemas están exaltados a los virreyes. ¿Dónde queda Dios? Son pura etiqueta. Vos sabéis que el mundo en que vivimos nos obliga. ¿Por qué no me habláis de mis poesías a la Virgen de San Pedro y de Guadalupe? Esa habilidad de hacer versos. Es escribir y escribir. ¿Habéis olvidado nuestra conversación de hace trece años? Vos me convenciste de que mi amor por las letras, por el conocimiento, no estaba reñida por la vida del convento. Yo estoy aquí porque vos quisiste. ¿Qué dices? ¿Tú también lo quisiste? No. Yo quería estudiar. ¿Qué otro camino me quedaba fuera del convento? Ah, no sé qué pretendéis ahora, padre. Nada, hija. Nada. Seguir siendo tu confesor. Tu padre espiritual, si me dejas amonestarte de cuando en cuando. ¿Están en su cena? Recibo la receta de uno de sus silencios también. Con el suelo, escritor y sacerdote, Carlos de Sigüenza y Guadalupe. No me habéis interpretado. Oito, es el símbolo de la imprudencia. No, no. Para algunos. Para mí, Python, es una infinita aspiración de conocimiento. Es la osadía sin límite. Y quizás una cierta atracción por el obispo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El conocimiento siempre es una transgresión. Y más para la mujer. Sino preguntarte al señor obispo. Bueno, Juana, repetir los calcetos. Son bellísimos. Señores, falto por San Juan Inés de la Cruz. Si los riesgos del mar considerara, ninguno se embarcara. Si antes viera bien su peligro, nadie se atreviera. Ni al bravo todo sarro provocara. Si del fogoso bruto ponderara. La furia desbocada en la carrera del jinete. Los cuáles se creen es un derecho de ser protegida y apreciada por los niños. ¿Va? Situación que les favorecía para realizar sus escrituras. Ella, una mujer superiércica tuvo a la de su época por estar más cerca del conocimiento y por la facilidad para marcarlo. Será un lugar privilegiado en el que solo fue tolerada por la autoridad de gerenciástica mientras tuvo la protección de la costa. Es importante mencionar que los poemas de San Juan eran escritos a favor de personas que le solicitaban que escribiera para ellos a cambio de dinero. El Juan usaba para seguir comprando libros que le acercaran a las ciencias y a las artes. De la misal con la primera María Luisa, cogieron sus más buenos poemas de nuevo. A continuación, la guerrera visita a San Juan para hacerle unas pertenencias sobre la iglesia. La pared se revisó en el Congreso de este ofrecimiento que constituye en mi cara religiosa que tenía que defenderse de las cosas mundanas y terrenales para entregarse enteramente a Dios y a su servicio. Cuando termina su discurso, la guerrera sale en la casa de las pertenencias de San Juan. Dentro de la conversación que se desarrolla en esta visita, San Juan le cuenta a la biblia. Sobre el movimiento en el que pueda no habernos. Permitidme, San Juan. ¿Qué pasa? Toda la comunidad se ha desprendido de sus objetos más preciados. También que las voy a desprender de nuestras pertenencias humanas como dedicación para nuestras hermanas. Es el medio de estas cosas que queréis desprender. Que escribe lo que es la gloria en el Congreso y que place más a Dios que sus penitencias. ¿Podéis dejarlo sola, Madre Baza? Recoma, no sabéis que estaba aquí. No hubiese usado el perrumpir vuestra colombia. ¿O sabéis, señora, que yo fui dama de honor? Los doctores de la universidad se negaban a que una dama de honor, y mucho menos, una niña de 17 años pudiera ser culta. Entonces, la virreina pidió que me sometieran a un examen, al cual logré aceptar a todas las preguntas que me hicieron. ¿Qué libros tan espléndidos tienen? Se dice que tienen la biblioteca más grande de América. Pero son libros de cuidado. Descartes, Cacenti, Kitche. Nadie osa leerlos en España. Al santo inquisición podrán buscarles. Debes tener cuidado, Juan. ¿Y suerte en verdad? Regresa a la madresa para ver si su padre está en su cuarto. Al encontrarla, toma alguno de sus escritos, los copia y se los lleva al Señor. Bueno, Señor, aquí está lo que me solicitó. Déselos a mi secretario y retírese. En estos momentos, un señor tiene en sus manos uno de los polvos de su Juan. Frente al clérigo, hace una crítica fuerte, por ese inquietud del conocimiento. Lo cual, de una manera retrógena, distingue el acto de escribir y cultivarse. El padre Miranda trata de defender la perroquia y la historia de mi vida. Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y despecha. Crece con pies orgánicos y deseos. Su sentarse de llanos y le ruego. ¿Hay o no hay un hondo motivo de desasosiego para nuestro pastor? No es por mi desasosiego que hoy he convocado aquí, sino por él de la iglesia. Cada verso es una lanza al costado del salvador. Me quema las manos cuando me tocara. Yo leo y releo, y no advierto la intención perversa. La poesía tiene sus juegos, que escapan al juicio de los heladores de la fe. Pensad en Salomón, o en Santa Teresa. Yo solo observo, la más enfermiza de las visualidades. Y escribo por una mujer, a otra mujer. Ensalzan a la señora mi reina, son poemas de alabanza, de adoración si se quiere. Se escriben en todas las cortes europeas. Pero no en España. Y un poeta dejado de testimonio de los labios por los ojos de Isabel a la Católica. No los tendría hermosos. Bien lo dijo San Bernardo. Cuando oigo a una mujer, es como si le diese silbar a una víbora. Una víbora que posee alma, igual que nosotros. Quien tiene una alma puede perderla. Padre Miranda, citaste a Salomón. Salomón también dijo, la mujer es más amada que la muerte. Al terminar la reunión, el juicio mata a la asuncia y a la vareja, a cancelar la vivienda de San Juan. Esta triste situación, como era de esperanza, no le favorecía a su Juan, la cual ha referido a la pasión que a su regreso se encuentra con la vareja en su sede. ¿Qué está pasando? Por orden de su ilustrísima, tenéis prohibido el acceso a los libros. Ese viejo alumnático. Haré de cuenta que no he escuchado eso, Sor Juana. Quitar esos sellos significaría una falta todavía mayor. Me secuestran mis libros. Está bien. Pero díganle al señor obispo que estudiaré en el cielo, en la cocina, en la hierba, donde sea. ¿Es que acaso no tenéis el sentido de la condición? Ese orgullo te llevará a infierno. ¿Por qué se me castiga de este modo? Deja lo mismo de mi rey. Que su papá le ha sido cancelada sin un bebé. Como amigo su hijo, sabe la que siempre puede causarle esto. Y decir, confrontarlo. Veamos cómo lo transcurre que está en esta situación. ¿Habéis atacado a una persona espiritual que yo distingo con mi procesión? ¿De qué la acusáis? De sus versos opináis, señor, agrade o no a la virreina. Pero de su autora opinará la iglesia. Se trata de una monja jerónima que está bajo mi jurisdicción. Y de su estabilidad espiritual, como la llamáis vos, esposa mía. ¿Me declaráis la guerra a mí? ¿Qué decís, señor? O queráis que recurramos a Madrid. Yo represento a su majestad el rey. Como una orden, Sor Juan Inés de la Cruz estará esta tarde en su biblioteca, leyendo a Lutero, si a mí se me da la gana. Mientras tanto, la virreina se encuentra conversando sobre la situación con su juan. Mientras estemos en México, nadie te va a tocar. Esa puerta se llama, señora. Sin mi libro yo no existo. Y la oración no es que Dios sea sordo ni súplicas. La sorda soy yo. Su voz se me pierde entre los ruidos del universo. Jamás he conocido una mujer como tú. Más poeta que monja y más monja que mujer. Hace años que me pregunto, ¿cómo es buena con ella misma? Cuando está sola. Cuando nadie la mira. El rey asiste a la seda de su juan. Para comentarle que se da la novia y tiene que regresar a España. Pues en nuevo, mi rey está encarnado. Pero no se va sin antes hacerle una cantadora proporcista. Malas noticias, su juan. Me ha arreglado. Los de Lina Seri hemos perdido el favor real. El lobo mi rey viene en camino. ¿La señora mi rey me va con vos, no es grande? Forzosamente. Es muy doloroso para ella, pues se ha enamorado de México. México no será lo mismo sin ellos. Se hundirá en el agua. Su único consuelo sería que la autorizaras a publicar todas tus obras a Madrid. ¿Nos hará ese honor? El honor es mío. Para mí ha sido un placer honrarte con mi protección. Cuídate. Donde tú pisas, crece lentidia. Imploro para ti la protección del Señor. Nuestra iglesia. Después de que sus protectores tuvieron que irse extraño, a Sofana se le fue despojado de sus hijos, los que se consideraban como rejes oponidos. He hecho que les ha dado una rivalidad entre Sofana y Luis. Él, el entiendo de su punto de vista. Y él, el hecho de que una mujer no tiene los derechos de acceder al conocimiento. En el día del arzobispo de Puebla, Manuel Hernández de Santa Cruz, lo llegó a diseñar la manera de prenderle una carta y le dio una carta, en la cual le pedía a Sofana a recupar un sermón de jesuita portuguesa cuando llega. Ella, pues, escribió lo que el arzobispo de Santa Cruz llamara la carta que me abuelta. Todo una carta dedicada al señor mismo al gran serio. ¡Espléndido! ¡Qué increíble! ¿Os parece bastante provocación? Reventará de la vectrina, que seáis vos precisamente quienes atreváis a agradecí a la portuguesa de Santa Cruz, que seáis lo siguiente que él. Me ha divertido contradecirte. Al fin y al cabo, toda teología es cuestionable, como que nace de la razón y no de la fe. No, no lo digáis en vos, Ángel. Por el momento, solo habéis pisado la cabeza de la serpiente. Cuidado, monseñor. Yo tampoco quiero que la serpiente me muera. ¿Vos? Me habéis dado la oportunidad de vengarme un poquito del señor obispo, pero yo no quiero problemas con él, y menos con la Inquisición. Por favor, nadie va a publicarnos. Solo seréis un poco cerejos quienes lo verán. No se publica. Y si yo lo habéis hecho, fue porque vos me lo habéis pedido, ¿de acuerdo? De acuerdo. En mi respuesta será que no lo voy a publicar, y le digo por el señor obispo. Como era de esperar, sí, no le puede todo dar, y necesita continuidad para reclamar. ¿Cómo se atreve esa réproba a objetar las palabras del más sabio, teólogo de este siglo, a discutir sobre el amor de Cristo? Ella, una monja, con el derecho que le confiere su insignia y inteligencia. ¡Cállame! ¿Crees que no sé, maestro Sigüenza, que fuiste expulsado por los jesuitas, por vuestras costumbres licenciosas? Decidle a mí lo que queráis, ilustrísima, pero por favor, no habéis mal de Sor Juana. Permitidme, permitidme. Escuchad la sutileza teológica de Sor Juana, aquí, quiso Dios examinar la fe de Abraham, y le mandó sacrificar a su hijo, a la hijo también de Ismael. Estaba Dios celoso, de Isaac, que era el más amado. ¡Basta! Sor Juana recibe la noticia de que la carta que pidió que no publicara se había publicado. Descubre entonces esa traición. En la publicación escribieron una carta donde tenía una fuerte clínica aquí, la cual hizo endurecer, pues venía encocada por un sonrónimo de su actividad de la cruz. Un señor sabe endurecer y se pija la cena de Sor Juana. Ahí decidió confrontarla frente a su confesión, en cual a la respuesta de Sor Juana, que es de desconocerla, decidió retirarse y llegar al servicio de la confesión. Ella, como es de esperarse, no se ve que le dice lo que piensa un señor. Ilustrísima, don señor, reverendo padre, Aquí traigo la respuesta a mis acusaciones. ¿Habéis podido identificarlos? No es fácil. Algunos escuden en la autoridad, otros en el disimulo. ¿Podrá citáis por lo menos alguno de vuestros perseguidores? Sor Pilotea, esa monja sin rostro que ha condenado la obra de mi vida. ¿Una obra algo alejada de la realidad? ¿Qué podría esperarse de una religiosa? Nada atenta a las cosas de Dios. Por humildad, esta es la primera vez que me atrevo a interpretar los libros sagrados. Su excelencia sabe que si yo hice ese ensayo teológico, fue por la evidencia hacia un insignia varón de la iglesia que ahora calla y no sale a defenderle. ¿Habéis desafiado siempre a la iglesia con poesías impropias de vuestro Estado? Aquí está la respuesta a esas acusaciones. ¿No os lamentaréis? ¿No dejaréis nunca de grabatear papeles? Aquí está presente quien me dijo, quien me animó a tomar los hábitos, porque según él no estaba reunido con mi vocación por las letras. Y calla también. Es verdad. Yo le induje a profesar. Creía que había que ganar de todas formas para la iglesia un escritu tan extraordinario. Con el tiempo ya vería yo la forma de persuadirla de abandonar sus letras mundanas. Fracasé. Padre Miranda, tendrás que explicarme ese desatino. Habéis aburrido a una penitente a un camino por el cual no estáis preparada. Y lo que es peor, habéis confiado en mal juicio de una mujer. ¡Ah! Al fin lo ha dicho el señor obispo. Si no fuera mujer, nada de eso importaría. Ni siquiera mis atrevimientos teológicos. Dios no hizo a la mujer para filosofar. ¿Dónde está escrito eso? ¿Qué revelación habéis tenido ilustrísimo? Donde le autorice a excluir a las mujeres del conocimiento. ¡Basta! No he venido aquí a escuchar impertinencias de una pobre bastarda. ¿Qué decís? Que Dios tenga piedad de vos. Esperad, no os vayáis. Las mujeres somos distintas, es cierto. Tenemos otro lado, otra forma. Olé, olé y admitirlo. Somos el diablo para vos, ¿verdad? Admitirlo. El diablo lo lleváis en el corazón. ¡Búscate a otro confesor y también! ¿Qué es la paz? ¡Sí, Dios! La historia de la iglesia católica, encarnada en el racionismo a la iglesia, logró finalmente vencer a San Juan y la ex amanecer a sus hijos, lo que significó su nombre espiritual. Derrotado a San Juan, decide dedicarse a la edad del temo, pues no declaraba más de dedicarse a Dios. Así pasó algún tiempo. Cierto día, el padre mirando la visita, le hace la invitación para acercarse al sacramento de la reconciliación. Así que ella acepta, y por dar, le confió en la penitencia. ¿Renuncias a las letras profanas que te obligaron a alejarte del estado de obediencia y del que nunca debiste salir? ¡Mandarte lo vos! ¿Renuncias a la gloria y a las vanidades de este mundo, tal como me lo prometiste al confesar? ¡Mandarte lo vos! ¿Renuncias a tu diabólica inventiva? ¡Mandarte lo vos! Tu penitencia consistirá en desprenderte de todos tus afectos mundanos. Vendrás para los pobres tus libros, tus papeles, tus objetos preciosos, sobre todo tus recuerdos. Después de acercarse a la reconciliación y mostrar el atentimiento, su guarra tiene que renovar sus ojos frente a un tribunal. Su dolor es tan grande, que mediante un discurso quiere ser condenada a muerte y firmar con su salida. Y así yo, Juan Inés de la Cruz, la más indigna criatura de cuantas creó vuestra omnipotencia y la más desconocida de cuantas creó vuestro amor, comparezco ante el tribunal de vuestra divina justicia y declaro que en el pleito que se me sigue por haber vivido en religión sin religión, como pudiera vivir un pagano, a yo que ser condenada a muerte eterna sería crevencia, porque mis pecados merecen el infierno. Así todo, conociendo vuestra divina misericordia, suplico una apelación por aquel acto de amor que por mis pecados habéis muerto en la cruz, enseñando cuando os digo deseo derramar la sangre en defensa de esta súplica. Yo, la peor de todas. Y es así, como continuo a subir, más bien no atendido, criticándose los sabores de Dios hasta encontrar una terrible enfermedad que acabó con su vida postrada en la cama. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, y saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con arce sin igual, solicitáis sus desdén, ¿por qué queréis que logren bien? Si las incitáis al mal, combatid la resistencia, y luego decir que fue a gravedad lo que hizo la diligencia. Parece que el de nuevo, de nuestro parecer loco, el niño que pone el coco, y luego le tiene miedo. Crees con presunción lesbia, allá, a la que buscáis, para pretendida caíz, en la posición de la crecia. ¿Qué amor puede ser más raro? El que falta de consejo, el niño empaña el espejo, y siente que no está claro. Con el favor que les den, tenéis conyección igual. Quejaos si nos tratan bien, burlaos si nos quieren bien, opinión ninguna gana. Por lo que más se recata, si no se admite, es ingrata, y si no se admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpa es por cruel, a otra por falsa culpa es. ¿Y cómo va a estar templada? La que vuestra voz pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Más en streven, vale la pena, que vuestro gusto prefieren, y en haya la que no os quiere. Quejaos enhorabuena, da a nuestras amantes penas, y su libertad es alas. Y después de hacerlas malas, las que veis hallan muy buenas. ¿Cuál culpa mayor ha tenido? En una pasión errada, la que cae de rogada, o que ruega de caído. ¿Y cuál es más de culpar? Aunque cualquier malaga, el que peca por la paga, o la que paga por pecar. Para que os espantéis, de la culpa que tenéis, hacerlas con las que veis, y quererlas con las buscáis. Más y muchas armas juntos, que alineen nuestra arrogancia, pues en promesa y instancia, juntáis, diablo, carne, y mundo. ¡Aplausos! 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 El señor obispo, interpretado por nuestro compañero Rodríguez, el señor obispo, interpretado por nuestro compañero Saúl, y sobre todo, el protagonista principal, Sol Juan Inés de la Cruz, interpretado por nuestra compañera Magali, a nuestra parte que nos hizo favor de reclamar, a nuestras violistas y directoras, a Vilene y Monserrat, como apuntadora, nuestra compañera Fabi, la encargada de estirería y el apoyo técnico, Cristina, su servidora de Leticia, y por supuesto, nuestra maestra Fabi. Muchas gracias. Por supuesto, nuestra compañera Carla, que está en sonido. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Jóvenes, el año pasado el grupo de Tercero también tuvo la oportunidad de hacer una adaptación de la obra y de la vida de Sol Juana, uno de nuestros orgullos dentro de literatura, este año le tocó a este grupo que la verdad lo hicieron muy bien, los felicito. Quiero decirles que la literatura es una fuente que abre el conocimiento y nosotros que estamos en el proceso de formación docente debemos hacer uso de ella muchas gracias por habernos acompañado, crearlo escogieron la mejor de las profesiones ser docente es una virtud es una actualidad es una vocación y aquí